Santiago es mío Hola, buenas tardes. Mi nombre es Macarena Dillo. Soy estudiante de Ingeniería de Servicio Industrial. Hola, mi nombre es Paula Ocares. Trabajo como Manager y Discusión Radial. Mi nombre es Magdalena Fuentes Zurita. Soy escritora. Dedico a la investigación de la cultura muscular. Hola, mi nombre es Luis Ormazábal. Soy Director de una Escuela de Humanidades. Se llamaba Evictis. Hola, mi nombre es Geruela Reyes. Soy psicóloga. Mi nombre es María José Tapia. Soy encargada de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Pedro. Hola, soy Cintia Barca y soy estudiante de teatro. Hola, me llamo Guillermo Montesinos. Yo soy ingeniero y músico. Mi nombre es Rosario Yáñez. Soy historiadora del arte. Trabajo en la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Me llamo Daniela Ortega Torres. Soy del Monte y conocí este curso a través de Internet. Hola, me llamo Carlos Bravo. Hola, mi nombre es Fabián Retamán. Soy el profesor que ha estado al cargo del curso de Introducción a la Gestión Cultural. Bueno, yo soy Daniela Jiménez, actriz. Trabajo en una oficina de protección de derechos del niño en Quilicura. Mi nombre es Ana Carolina Riagá. Soy la directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la región metropolitana. Y soy a quien le ha tocado ejecutar este programa que se llama Santiago Mío, que es un programa financiado por el gobierno regional y que ha sido un programa muy emblemático porque es primera vez que un gobierno regional asume la cultura como una política y pone recursos importantes para poder potenciar el trabajo cultural en la región metropolitana. Este programa desde un comienzo es un programa de capacitación que busca dejar habilidad y aprendizaje instalado en la población en las 52 comunas. Y sobre el capítulo de las capacitaciones, bueno, esto responde a una demanda que era súper necesaria de escuchar y de empezar a iniciar acciones, que era una demanda por entregar mayores y mejores herramientas a las personas que hacen que exista cultura en las distintas localidades de la región metropolitana, que también es una región muy grande y que requiere también de que las personas vayan perfeccionándose y también que vayan encontrando espacios en este perfeccionamiento que aumenten también sus redes porque eso es también otra cosa muy positiva que ha pasado en este proceso. Este le cambio a lo que solicito, voy a conseguir financiamiento en plata, le cambio a lo que solicito, ¿cachai? Entonces tú lo vas cambiando y lo vas a hacer en la inversión una sola vez. Tres compases de la canción que eran muy similares al tema afrofinante de Segundo. Por lo tanto, hubo un estudio, un estudio, un estudio, un estudio, un estudio más largo. Fue un trabajo de sintesis, bueno, con otros sindicatos más, pero quiere decir que tenía un rol importante. Entonces es un tema todavía, como una empresa en el fondo. Ahora, ¿cuál es la que más te conviene? Ahí es otra discusión aparte. El curso me pareció muy interesante. Los relatores son muy avesados. Se nota que saben mucho. Nos hemos orientado mucho respecto de los trámites, respecto de los organismos que financian la cultura. Y espero que terminado el curso pueda encontrar la forma de canalizar todos estos conocimientos, convertirlo en un proyecto que es algo que ya tengo armado, pero justamente es este tipo de conocimientos que me hacía falta para poder darle una salida, una solución, un buen destino a nuestro proyecto. En realidad me parece muy importante que haya en esta instancia de estos seminarios, porque siempre es importante como aprender más de lo que uno ya conoce. Así que agradezco esta invitación. Me parece que, claro, por el tiempo los cursos son más cortitos, la información quizás no es toda, pero ahí también va el trabajo de nosotros de seguir investigando. Y nada, aquí ya con mucha idea y ganas de poder crear algunos proyectos con los niños con los que trabajamos, también para que se vayan sumando colegios y tratar de juntarnos con otras comunas, participar como red con otras comunas. Así que muchas gracias por la invitación.